La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años al Capitán de la Policía, Eduardo Merchan, por la investigación que se lleva en su contra por el delito de acceso carnal a una teniente de la institución. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 14 años y un mes al Capitán de la Policía, Eduardo Andrés Merchan Prieto, investigado por el delito de acceso carnal violento a una teniente de la institución, en hechos ocurridos el 24 de noviembre del 2018 en el Comando Departamento Policía Cesar. El caso se presentó en medio de la fiesta de fin de año de esa institución en la ciudad de Bayupar, en donde según denunció la teniente Kelly Sierra, el Capitán supuestamente la tomó a la fuerza y la accedió sexualmente. Merchan inicialmente había sido detenido por esta acusación, pero un juez le otorgó medida de detención domiciliaria el pasado 28 de diciembre. En su momento, la Procuraduría General de la Nación dijo que porque la teniente en el momento del ataque se encontraba en estado de indefensión, recuperándose una operación de rodilla, porque la agresión fue certificada por medicina legal que la incapacitó por 15 días y recomendó valoración psicológica forense, y porque la víctima tuvo que hacer pública la denuncia en su afán, porque la justicia actuara, argumentó. La teniente Sierra portó fotos, testimonios de lo sucedido y demás evidencias. La Procuraduría tuvo en cuenta 33 pruebas para llamar a juicio disciplinario al oficial. Inicialmente se había suspendido a Eduardo Andrés Merchan Prieto por tan solo tres meses. Según la Procuraduría, la decisión había sido tomada con el hecho de prevenir que Merchan influyera en los demás uniformados, y de esta manera perturbar el camino de la investigación en su contra. No, este es un sitio deprimente, este es un sitio donde pulula la pobreza, la desesperanza, donde los niños no tienen futuro. Para transformar esta familia tiene que ser con una vivienda digna, y precisamente haremos todo el esfuerzo que haya que hacer para darle una buena noticia a cada una de las familias. Feliz porque soy la primera ganadora. Alcalde, vemos cómo se está materializando un sueño. Familias que hoy, con un techo digno, con una vivienda digna, con espacio público reconfortante, comienzan a transformar, a salir de esa brecha de desigualdad, de pobreza, en la que se encontraban para entrar a generar un nicho social y económico mucho mejor. Feliz, emocionada, no se imagina cuánto le agradezco a nuestro señor Jesucristo y al alcalde este gesto tan bello que ha hecho con todos nosotros. No me cambio por nadie.